Hola, en este video hablaremos de cómo utilizar Kugol en nuestra aula de clase. Para ello, separamos nuestra aula de clase en los grupos con el número de personas que sean necesarios. Luego, se selecciona un representante, un monitor de ese grupo que va a ser el que crea nuestro Kugol inicial. Este Kugol lo va a compartir con todos sus compañeros de trabajo. También lo va a compartir con su profesor. También, lo que el docente puede hacer es crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta que se llame Kugol. Y esta va a ser nuestra clase. En esta clase, lo que vamos a hacer es a ingresar a compartírsela a todos nuestros estudiantes para que ellos puedan empezar a meter dentro de esa carpeta cada uno de los mapas mentales que vayan haciendo en el transcurso de la clase. Esta es una herramienta demasiado útil para poder utilizar en las clases y más en tiempos de cuarentena, en los cuales sabemos que necesitamos herramientas virtuales para agilizar nuestras clases. Esto se puede utilizar bastante como talleres. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes en inscribirnos a ct.aunimagdalena.edu.co o a danielmarinem.com www.fema.edu.com